O debajo del puente colapsado de la avenida de las Américas en Guayaquil, junto al cadáver estaba una mochila con cuadernos. El hallazgo se realizó una semana después del terremoto ocurrido el 16 de abril mientras se removían los escombros. Conozca la historia de Dana, la niña que cambia peluches por agua para los damnificados de Manaví y Esmeraldas. Ministro de Educación anunció que las clases iniciarán el 2 de mayo. Sin embargo, en las provincias afectadas, el año lectivo comenzará el próximo 4 de julio. En lo internacional, alarmante índice en Venezuela. Experta asegura que el 75% de la población vive en la pobreza. Así empezamos la noticia, emisión estelar. Amigos, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. En la parroquia Picoasá de Puerto Viejo solicitan la reparación de sus viviendas, así como la provisión de agua y alimentos. Cuando nuestro equipo informativo entrevistaba a los habitantes de la comuna Amazonas, llegaron los camiones de repartición de raciones con los militares. Veamos. Él abre las puertas del desastre que le dejó el sismo en la sala de su casa, en la ciudadela Amazonas, en Picoasá. Yo estoy perjudicada porque a veces se me vaya a caer la pared, se me vaya a caer a mi hija, o a mí, o alguien que esté adentro, o mi sobrinito, o alguien ya. Asegura que desde la emergencia suscitada la semana pasada, poca o ninguna ha sido la asistencia por estos lados de Manaví. No, nadie ha venido aquí, nadie, nadie, absolutamente nada, porque aquí nosotros, la ciudadela está como botada ya, porque nadie viene a ayudarnos aquí, ni una fundita de que para comer, nada, ni agua. Juan Carlos y su esposa muestran los destrozos en varios tramos de su vivienda. Conseguir algún alimento es una odisea insufrible. Por eso le pedimos aquí al gobierno que se acuerde de esta ciudadela Amazonas, totalmente abandonada, ni un líquido, a veces tenemos que salir para buscar un poquito de agua y beber, porque no tenemos nada que comer. Saliendo al centro para poder, más que sea, comer una papa pura, porque no tenemos realmente cómo comprar y cómo comer más. Decenas de familias están en las mismas circunstancias, sin agua ni alimentos, y sus casas, agredidas por la naturaleza. Por eso claman. Yo lo que quiero que me ayuda para poner los techos en mi casa, me voy a arreglar, que me ayuden algo, que eso es lo que necesito. Tras la nueva disposición en cuestión de minutos, aparecieron los militares, con los camiones que esperaron por varios días. En Ticuasá, con cámara de William Franco, informó Jorge Escobar. Bueno, y es momento de enlazarnos con nuestro compañero José Morales, quien está en las calles de Ramos Duarte y Reales Tamarindos, en el centro de la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví. Buenas noches, José. Adelante con tu informe. Te escuchamos. Gracias, compañeros. Efectivamente, nosotros continuamos acá desde el centro de Puerto Viejo, donde hemos podido apreciar la presencia de varias personas, varias personas que están durmiendo en la vía pública, a pesar que ya han pasado nueve días. Nueve días desde aquel terremoto, por acá la gente aún permanece durmiendo en la calle. Un poco por el temor que genera, que les representa el hecho de retornar a sus viviendas. Sienten un poco ese temor de que pueda generarse una nueva réplica y que ellos puedan quedar al interior de sus domicilios. Sin embargo, ellos también se han mantenido acá en la vía pública, realizando un rezo, realizando un rezo para las víctimas que cayeron o que fallecieron en medio de estos escombros. Por acá vamos a dialogar rápidamente. Mi estimado amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sabemos que ustedes están llevando a cabo una novena, un rezo. Nosotros todas, a pesar de que tenemos un grupo muy religioso, nosotros somos una persona muy católica. Y ahorita desde que lo ha ocurrido esto, ya tenemos diez días aquí en las carpas y todos los días a las seis de la tarde nosotros hacemos un rezo por todas las benditas ánimas del puratorio que han partido en este suceso que los ha acontecido de un momento a otro y pedimos por todos nosotros darle gracias al señor por permitirnos darle otra oportunidad de estar con vida porque esto es un milagro para nosotros estar con... Ustedes deben permanecer bajo carpas en la calle, tienen que dormir. Tenemos ya nueve, ya le digo diez días aquí botados, hemos andado como hemos podido porque hemos quedado sin dinero y todo y poniendo plástico porque no tenemos para una carpa. Hemos pedido carpa y los quedaron de ayudar con carpa, pero no ha venido nadie. Nosotros aquí hemos tenido ayuda de personas, de amigos, de familiares, pero no de ninguna institución que han venido a dar ayuda aquí a nosotros. Nadie los ha colaborado. Ese es el sentir de quienes se encuentran por acá en estas situaciones, durmiendo en la calle como ellos lo han manifestado. Veamos por acá también otra de las carpas que incluso está un poco endeble, como podemos observar por aquí, un tanto improvisada, unos cuantos palos de madera, algo de plástico. Por acá a ver si logramos dialogar también con los amigos que se encuentran bajo esta carpa. Mi estimado amigo, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido para ustedes estos nueve días tratando de dormir o de pasarla bajo estos plásticos? Muy mal, fatal, porque además del plástico que está dañado, tampoco tenemos cosas para comer, porque a duras penas lo que el familiar le ha traído, las autoridades no se han hecho presentes en esta causa. Porque a pesar de todo, lo que ha sido afectado más es el centro comercial y estamos en todo el centro. Perfecto, entonces, ese es el detalle, ese es el sentir de quienes se encuentran durmiendo acá en las calles, en pleno centro de la ciudad de Porto Viejo. Nosotros sabemos que la gente, por el hecho del nerviosismo, como ellos lo han manifestado, tratan de dormir en las calles. ¿Ustedes lo hacen por, de pronto, nerviosismo, temor de que se genere una nueva refleja? Por temor a los niños y a nosotros mismos, porque tenemos que estar, porque las casas en el callejón son muy unidas. Ok, perfecto. Ok, entonces, bien, como nosotros sabemos, la ayuda, la ayuda está por llegar, la ayuda está en camino. Solo hay que tener un poco de paciencia, así como lo hacen los amigos de acá, también esperando. Tienen que esperar en la calle, sí, pero lo están haciendo con mucha paciencia, se nos han manifestado, nos han dicho que están esperando, saben que la ayuda ya está en camino y eso es lo que en los próximos días se va a dar en beneficio de esta población. Este es el detalle que les llevamos hasta el momento, compañeros. Ustedes continúan en estudios con el desarrollo de mayor información. Buenas noches. Buenas noches, José. Qué importante que se mantengan en oración. Recordamos para las personas voluntarios que deseen llevar sus donaciones, ellos están ubicados en las calles Ramos Duarte y Reales Tamarindos. Nosotros continuamos con más noticias, amigos. El cadáver de una persona fue encontrado bajo los escombros del paso a desnivel que se desplomó sobre la avenida de las Américas por el terremoto del pasado 16 de abril. El hallazgo sorprendió a los obreros ya que se trataría de la segunda víctima mortal a causa de la caída del viaducto. El hallazgo se dio aproximadamente a las 16 horas cuando el personal encargado, en el retiro del paso a desnivel destruido, trabajaba en la remoción de escombros. Nos asombramos porque no pensábamos en contra el cadáver. Estaba trabajando una máquina de refrescador ahí. Y en el momento que lo escucharon, encontró el cadáver y lo hizo a un lado. Y se llamó inmediatamente a la policía, se comunicó, se dio parte y procedieron con lo que está procediendo ahorita con el levantamiento del cadáver. Al sitio llegaron agentes de criminalística para fijar la escena y recabar datos que aporten a la investigación. Neil Dueñas fue el fiscal que ordenó el levantamiento del cadáver. Una persona de sexo masculino, aproximadamente 50 años de edad. Por el momento no tenemos documentos que identifiquen a la persona. Presuntamente es una víctima más de la tragedia que vimos el sábado 16 de abril. Durante la experticia, Diana Muñoz llegó al lugar para cerciorarse si se trataba o no de un familiar que asegura se encuentra desaparecido. Y ya lo verifique, gracias a mi diosito no era mi sobrino. Ya me puedo ir tranquila porque estaba inquieta. La policía me dijo que habían encontrado una biblia con el nombre de la persona pero que no era mi sobrino porque me preguntaron el nombre de él. El cuerpo del infortunado fue llevado al nuevo laboratorio de ciencias forenses para trabajar en su identificación. Con este, el número de víctimas subiría a dos por el desplome del viaducto el pasado 16 de abril, informó Ítalo Ruiz. 22 personas de una misma familia se desplazaron desde los cantones Jama y Manta en la provincia de Manaví tras el terremoto. Todas fueron acogidas en la casa de uno de sus parientes. Allí nos relataron los momentos de horror que vivieron el día del fuerte movimiento telúrico. Caímos de arriba, caímos de la sala y yo le digo yo sentí que eso hizo traje, se abrió y como que algo nos jaló y caímos abajo. Y ahí nos cayeron las escombras encima. Dolores Alcibar, de 55 años, es una de las sobrevivientes del terremoto. Aquí me partí yo, todo esto recibí, no sé, todo lo que me cayó aquí, esto. Me cayó encima de paredes de cemento, me cogieron 20 puntos, creo, así, algo aquí, esto. Y ahí, pero gracias a Dios, le digo, no sé, Dios, me da otra oportunidad y se le agradezco, no sé, como mismo a mi Dios. Ella estaba en su casa en Jama en la provincia de Manaví junto a una de sus hijas y nieto cuando ocurrió el sismo. Mami, ayúdame que yo estoy enterrada aquí también. Y ahí con la otra sobrina, ella me ayudó a sacarla también de los escombros. Entre las dos las sacamos como pudimos, pero las sacamos. Ella estaba aplastada contra pared y todo y tenía cubierto al niño. Salimos de que mi mamá me ayudó, salimos de todos esos escombros. Yo miraba a todos lados y era como una pesadilla, o sea, como una guerra. Ahora Doña Dolores, junto a 22 familiares que habitaban en Jama y Manta, están en Guayaquil, refugiados en la casa de un pariente en la 17 y San Martín. Yo le dije a mi hija, vaya, tráigalos, y si hay un particular, lo acogemos, ¿qué se puede hacer? En estos casos es una angustia terrible y hay que ayudar, hay que dar la mano. Todos cuentan la desesperación que vivieron. No sé, la perdición del mundo. Yo veía casas, todas las casas caídas, las calles cuarteadas. Me metía por una calle para poder llegar a mi casa. O sea, yo iba en la calle gritando como loca por mis hijos. En medio de todo lo que perdieron, están agradecidos por una nueva oportunidad de vida. Yo le agradezco a mi Dios infinitamente, no sé de todos, les juro que si él nos ha dado esta oportunidad es por algo. Informó Roselena Vascones. Y ahora nos trasladamos a Pedernales. Desde allí nos reporta nuestra compañera Sofía Vintinilla, quien nos brinda detalles de lo que sucedió este día en una de las zonas más afectadas por el terremoto. Buenas noches, Sofía. Te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, amigos televidentes, también muy buenas noches. Bueno, en estos momentos en la ciudad de Pedernales, como ustedes pueden ver ya en las imágenes, la mayor parte de los habitantes que están aquí ya se han albergado en los distintos centros que están preestablecidos también. Y también las calles, bueno, lucen un tanto desoladas. En estos momentos la Policía Nacional y los militares están reguardando las zonas, puesto que aquí hay mucha brisa y varias de las edificaciones, como por ejemplo aquí la iglesia, y varias viviendas que están muy afectadas con daños estructurales, tienen problemas en cuanto a los vidrios, al eternir. Muchos ya han volado por este sector, así que por eso también se han colocado varias vallas de seguridad para evitar que la ciudadanía pueda tener algún tipo de emergencia. En tanto, recordarles que Pedernales el día de hoy amaneció ya con la iniciativa de emprender nuevamente sus actividades diarias. Ya paulatinamente, de a poco, varios centros de abasto y tiendas han abierto ya hacia la ciudadanía, que de a poco también se agolpa en estos lugares los que tienen posibilidades para acercarse a comprar los víveres que les hacían falta, obviamente con resguardo policial. Además, en Cojimíes ya se ha habilitado un centro de salud y de a poco la ciudadanía va teniendo calma y va retomando sus actividades. Es muy importante señalar también que en el Instituto Ferio Ontológico se ha activado un centro de operaciones para toda la ciudadanía que así tenga algún tipo de emergencia. Está con los organismos de respuesta y socorro, como la Agencia Nacional de Tránsito, la Policía Metropolitana y demás organismos. Esa es la situación actual aquí de Pedernales, como ustedes pueden ver. En estos momentos, únicamente está el resguardo policial, la ciudadanía ya albergada en los cuatro centros que están estipulados para esta situación. Ustedes continúan con más información. Que tengan todos una muy buena noche. Una buena noche, Sofía. Gracias por tu reporte. Mientras tanto, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, aseguró que las clases en las zonas afectadas por el terremoto comenzarán el próximo 4 de julio. Enseguida, un extracto de sus declaraciones. En muchos de los casos, los proveedores ya tienen stock y cuando existe el stock, esto podrá implicar que se monten en un tiempo mucho menor, como por ejemplo 20, 30 días. Sin embargo, la totalidad de las obras móviles que necesitamos para atender la emergencia estarán completamente terminadas en 60 días. Mientras eso sucede, vamos a utilizar en estas actividades de soporte todo el resto de infraestructura. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que en todos los planteles educativos tendremos a un funcionario del Ministerio de Educación entregando información a partir del próximo día, miércoles. Mil millones de dólares se recaudarían con el proyecto de ley que busca aprobar la Asamblea en beneficio de los afectados por el terremoto. La Comisión de Régimen Económico inició con el análisis del plan enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente. Con un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto que azotó al país la semana pasada, así arrancó la sesión de la Comisión de Régimen Económico, encargada de analizar el proyecto de ley que envió el Ejecutivo y que busca recaudar fondos para la reconstrucción de las poblaciones afectadas. A la comisión llegaron el ministro de la Política Económica y el director del ESRI. Los funcionarios aseguran que con la aplicación del proyecto, el país podrá recaudar mil millones de dólares. Normalmente todos los países que enfrentan una coyuntura natural fuerte de este tipo toman decisiones de política pública que permiten canalizar la solidaridad de toda la sociedad en favor de los que menos tienen. Y contempla, la contribución sobre patrimonio recaudará 110 millones, contribución por utilidades 340 millones, contribución de un día de sueldo 50 millones, y por el incremento de dos puntos del IVA, 750 millones de dólares. Todo esto como un plazo de aplicación de máximo un año. Estos datos estimados tendrían ese rendimiento proyectado en tanto y en cuanto el IVA se mantenga por el plazo máximo de un año, tal como lo señala el proyecto de ley. Pero la preocupación radica en que los cálculos estimados por expertos para la reconstrucción de las ciudades superan los 3 mil millones de dólares. Con este proyecto tan solo se cubre una tercera parte. Yo le veo complicada la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas. Les digo con absoluta honestidad, le veo muy complicada. Va a ser una tarea de años y va a ser una tarea difícil. Creo que esto puede ser el primer paso, pero no será un paso ni definitivo ni sustancial, pero por alguna parte hay que empezar. Desde país se afirma que se deberán activar líneas de crédito por 600 millones y que lo restante deberá calcularse en el presupuesto general del Estado del próximo año. En algún otro momento habrá que continuar discutiendo, pues bueno, en esto cómo intervienen los gobiernos, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. La comisión espera continuar el análisis del proyecto lo antes posible y aprobarlo en el menor tiempo, para que la recaudación tributaria se la realice desde el próximo mes. Informo Javier Gallo. Te regreso con más información, amigos. El terremoto no solo dejó daños y afectados, también sacó a la luz la solidaridad de los ecuatorianos. En el Cantón Durán encontramos a una niña que tomó una gran iniciativa ante la necesidad de los damnificados. En la siguiente nota conozcamos cuál fue su ingeniosa idea que la convirtió en un ejemplo para todos. Hasta las instalaciones de RTS llegó un donativo muy especial. Agua purificada para las víctimas del terremoto. Y digo especial porque todo fue idea, gestión y recolección de esta pequeña de 10 años de edad. Comenzó con un cartelito junto a unos simpáticos y tiernos personajes. Dana Arauz, en una esquina de la Abel Gilbert T3 de Durán, se le ocurrió cambiar sus peluches por galones de agua, los más pequeños por un galón, los más grandes por cuatro. Yo quería ir de puerta en puerta a intercambiar peluces por galón de agua, pero mi abuelita me dijo que no, que era muy peligroso. Y de ahí mi abuelita me dijo que lo ponga, si yo deseo, me ponga al frente de su local. Y ahí es cuando ya empiezo a sacar las mesitas, los carteles, mis peluches. Bueno, me siento muy orgullosa por la iniciativa que ha tenido en este caso mi hija. Incentivo a todos los niños que no porque sean pequeños no pueden colaborar con un granito más de arena. Hubo quienes se sumaron para abastecer gratuitamente a Dana de mercadería para el trueque, es decir, con más peluches y juguetes. Una niña tan pequeña que tenga ese noble corazón. En cambio es un muñequito y me da un muñequito teniendo de recuerdo, a pesar que esto orgullece a todo el Ecuador. Sin duda, un pequeño pero gigante corazón de oro, que a muchos les ha dado una gran lección. Informó Enrique Muñoz. Qué gran ejemplo. El presidente de la República, Rafael Correa, se reunió en el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, con distintos funcionarios para evaluar los daños que dejó el terremoto. Además insistió sobre el Código de Ordenamiento Territorial para mejorar la calidad en las construcciones con normas más seguras. Transcurrido el terremoto que enluta al Ecuador entero, el primer mandatario mencionó que se va a hacer un análisis exhaustivo sobre quién o quiénes autorizaron o no controlaron que se construyan en sitios no adecuados, que no cumplieron las más mínimas normas de seguridad. Ahí había hoteles de cuatro o cinco pisos en las más elementales, técnicas, cimientos, etc. Es decir, empezamos una construcción de dos pisos, le iba bien a aumentar otro piso, le iba mejor a aumentar otro piso, y esta es más la consecuencia. Tenemos un centro comercial que cayó como Castilla de Naipes en Puerto Viejo, y eso existe en muchos otros lugares. Aquí en Quito también existe. Insiste en la aplicación del Código de Ordenamiento Territorial, el mismo que contará con una superintendencia que supervise tanto al sector privado como al público. Según un informe de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades, más de seis mil viviendas fueron derribadas, tres edificaciones de salud y 281 instituciones educativas resultaron afectadas. Esto ha enfrentado a la oposición de ciertos municipios, porque dice que le resta autonomía. No va a controlar a todos los municipios, al gobierno central, si nosotros hacemos una construcción mal hecha, a todos. Que haya fiscalizadores privados que revisen que las construcciones se están haciendo bien de parte del municipio, de esos fiscalizadores, no de parte del constructor, porque otro problema que existía es que se engañaba a la autoridad municipal. Se les presentaba un plano que cumplía con los requerimientos, se aprobaba y después se hacía cualquier cosa. Para reactivar la producción camaronera, cacao, tera y pescara en la zona de destrucción, el gobierno central planificó un plan energético que ayudará a los sectores perjudicados a reinsertarse a las distintas reuniones de producción que se encuentran todas. Tenemos todo un plan de reactivación productiva que obviamente incluye financiamiento, reestructuración de créditos, nuevas líneas de crédito. Cabe señalar que el servicio de energía eléctrica se encuentra habilitado en un 90% de las provincias de Panamí y Estraslas. En la zona cero se arrastrecerá totalmente, cuando los riesgos se incluyen que cargaran más desgracias. Informó Santiago Landeta. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese dónde y cómo fueron rescatadas dos personas tras un fuerte accidente de tránsito. Tenemos un informe completo. En la comuna Montañita, provincia de Santa Elena, se llevó a cabo el primer día de diligencias en la reconstrucción de los hechos por el caso de las dos turistas argentinas que fueron asesinadas el pasado mes de febrero. Gran cantidad de elementos policiales se movilizaron hasta esta comunidad para garantizar que se desarrolle con normalidad esta pericia solicitada por la Fiscalía. Esta diligencia específica es para esclarecer dónde que hay contradicciones a fin de que se aclare con esta diligencia las hipótesis que tenemos con respecto a los hechos sucedidos. Gladys Estefani, madre de María José Coni, estuvo observando de cerca la diligencia. Espera que se logre encontrar la verdad de lo que sucedió el día 22 de febrero. Y la expectativa es de que esto nos lleve a saber la verdad, de saber si realmente los que están presos son los culpables, si no son los culpables. Son siete lugares en los que se realizará la reconstrucción de los hechos. Para esta actividad se encuentran varios peritos colombianos, quienes utilizan tecnología 3D para escanear cada lugar en los que estuvieron las turistas asesinadas. Va a ser una reconstrucción de gráficos 3D, como que fuera una especie de historieta de dibujos animados. Va por una parte la Fiscalía, junto con estos peritos, van a hacer una historia conforme el relato de los procesados y testigos. Y la otra historia es la que la Fiscalía ha podido investigar. Así podemos contrastar las dos para saber quién está mintiendo y quién dice la verdad. En este primer día se realizó un recorrido por el hostal donde pernotaron las jóvenes argentinas. Y después de un receso, la diligencia continuó en la vía principal de este balneario, en el punto denominado La Abogadita, sitio donde se presumen las turistas hicieron contacto con los procesados. Aproximadamente 18 testigos que tenemos que van a interactuar en esta reconstrucción de los hechos. Esta actividad durará varios días. Contará con la presencia de elementos de la DINASET Fiscalía, además de los procesados, con las personas que han aportado con testimonios en la etapa procesal. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. De regreso con más información, amigos. Un caso de asesinato y suicidio ocurrió en Quito. Una mujer que ejercía la profesión de contadora murió al ser asesinada por su asistente con quien trabajó 31 años y luego supuestamente de haber cometido el crimen se habría suicidado. La policía investiga este hecho de sangre. Los moradores de Ponciano Alto, el norte de Quito, se horrorizaron al enterarse que dentro de esta fábrica textil, la propietaria y la contadora se encontraban muertas. El DECU me reportó la presencia de dos cadáveres de sexo femenino al interior de esta empresa textil. Inmediatamente equipos de la DINASET trasladaron a verificar la escena del crimen y está levantando la información para poder terminar las verdaderas causas de la muerte. Según versiones extraoficiales, la propietaria de esta fábrica habría sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza, por quien por años habría sido su contadora y mano derecha, luego de haber presuntamente cometido el crimen, se habría suicidado. Un cadáver se encuentra en la oficina, tiene un golpe con un objeto contundente y el otro cadáver se encuentra en un corredor colgado en una viga del inmueble. Hasta el lugar llegó Cristian Calderón, abogado de quien habría sido la propietaria de la fábrica. Una mujer de 60 años, de nacionalidad colombiana. Comenta que en la mañana recibió una llamada que no pudo responder. En la mañana como abogado de EDA me había tenido una llamada, lamentablemente esa llamada no pudo contestar. La señora llegó la semana anterior desde Colombia, estaba ya una semana ya aquí en el país y estaba realizando gestiones necesarias para seguir el proceso de liquidación de la empresa. Sus familiares quienes acudieron hasta el sitio esperan que las investigaciones determinen las causas de su muerte. Esperemos que las autoridades investiguen y lleguen a dar unas claridades exactas, que esclarezcan. Quienes las conocían no encuentran explicación para este presunto homicidio y posterior suicidio. Los problemas habían con otros, con ex empleados, quienes plantearon juicios de trabajo, pero que igual eran subsanables en el tiempo. En medio de la sorpresa y el desconsuelo de sus familiares, los cuerpos fueron levantados por medicina legal y trasladados hasta la morgue. La autopsia determinará la causa de su muerte, informó Adriana Rojas. Amigos, así finalizamos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches.